Nuevamente bienvenidos a su canal, Contenido Viral. El triste mensaje de Mónica Jaramillo que conmovió a sus seguidores. Desde que comenzó la cuarentena en todo el país, muchos trabajan desde casa. Uno de esos casos es el de Mónica Jaramillo, presentadora de Noticias Caracol. Hace unos días afirmó en redes sociales que estaba trabajando desde allí porque tanto ella como su hijo tenían síntomas de gripa. Sin embargo, parece que esto ya pasó, aunque sigue trabajando desde su hogar. Tanto en las emisiones como en su Instagram ha mostrado cómo han sido estos días. Sin embargo, más allá de eso, los televidentes han halagado las reflexiones que a veces suele compartir. Ahora en un post escribió tres cosas que le preocupan de la situación actual que se vive. Por lo que muchos de sus seguidores decidieron escribirle mensajes de aliento. Y es que para nadie es un secreto que la presentadora también manifiesta que sus días son duros como los de muchos. La mayoría de los comentarios le dicen que se debe tener fe sobre lo que pasa y confiar en que todo termine pronto. Recordemos que en Noticias Caracol se están turnando este trabajo desde casa. Por ejemplo, Juan Diego Alvira estuvo unos días desde casa, pero regresó al set durante la semana pasada. Hemos llegado al final. Tu opinión es muy importante para nosotros. Déjanos saber qué piensas en los comentarios. Gracias por darle me gusta y compartir en tus redes sociales. Gracias por ver el video.